De cumbres de Huicicila De los que ya quedan pocos en el tiempo en que vivimos Él fue un gran basquetbolista, por eso y mucho lo admiro Para los tiros de tres, empatarlo no han podido Todo el mundo ya lo sabe, lo bueno del comparrigo Tuvo que dejar la sierra de ese pueblo tan querido Mi madre lo acompañaba, llorando agarro camino No quiero que agüites vieja, pues no llore pa' que vino China de los ojos negros, una de las preferidas Mañana me voy, mañana, y también la prieta linda Quiero que sigan alegres, como lo fui en esta vida Se fueron para Tepic, la mera capital Cora, después a Puerto Vallarta Donde ahí vivió hasta ahora, porque un dieciocho de marzo Donde el catorce le llora Pero no quiero estar triste, porque todos lo apreciaban Pues como decía Don Rico, todo mundo echarle ganas Pues cuando estén en mi rancho, por mí echése unas heladas Yo me paseé por mi rancho, y por los ranchos ajenos Me hice de muchos amigos, y de compadres muy buenos Siempre viví yo a mi modo, aquí y en cualquier terreno China de los ojos negros, una de las preferidas Mañana me voy, mañana, y también la prieta linda Quiero que sigan alegres, como lo fui en esta vida ¡Gracias! ¡Gracias!